Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachón el día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta sección que la verdad a mi me encanta y me divierte muchísimo poder hacerla para ustedes y además que me sirve muchísimo a mi para poder inspirarme y poder darme cuenta de los diferentes estilos y formas que las personas utilizan su cabello y si tienen el cabello largo o tuvieron el cabello largo en algún momento el proceso que hicieron como por ejemplo el video que les hice de Maluma que nos dimos cuenta en ese video que yo creo en lo personal quizás muchos de ustedes creían que Maluma se había dejado crecer el cabello y ya lo tenía largo pero en ese video que les grabé nos dimos cuenta que él pasó por un proceso largo y no tan complicado como muchos de nosotros lo hemos experimentado principalmente yo en mi proceso de crecimiento la primera vez fue un dolor de cabeza pero nos dimos cuenta con Maluma que él supo adaptarse a cada una de las etapas y eso fue lo que aprendimos de él pero en esta ocasión les traigo un reaccionando a el cabello de Harry Styles a alguien que me han pedido también muchísimo que yo reaccione que vea sus fotografías que vea su cabello que vea su peinado y que yo pueda reaccionar a él para que ustedes también si se están inspirando en él o si les gusta su estilo o si algo tienen y quieren adaptar de él a su cabello pues yo pueda compartirles un poco más desde mi punto de vista así que sin más que decir vamos a mi celular para reaccionar al cabello de Harry Styles me meto aquí a su Instagram y si aún no me sigues en Instagram ¿qué estás esperando muchachos? aquí está mi Instagram donde ahí siempre estoy en contacto contigo donde tú también vas a poder ver todas mis fotografías e inspirarte en mi estilo que tuve en una ocasión y también en mi forma de vestir en los outfits que estoy llevando así que ve y sígueme en este momento y pues ya me fui hasta la última fotografía que tenía aquí Harry Styles ya es la última y aquí estoy viendo una fotografía donde está creo que es un rapero que se llama Travis Barker Harry tiene el cabello largo y se peina como en aquellos tiempos de Justin Bieber cuando estaba muy de moda todo este estilo como por ahí que será del 2007, 8, 9, 10 incluso y esta fotografía es del 2012 entonces vemos que durante el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 se utilizó como el flequillo pegado a la frente y de lado y aquí podemos ver cómo Harry Styles lo estaba llevando en ese entonces y aquí vemos otra fotografía que pareciera que se va despertando al parecer no sé qué de aquí pero parece que tiene el cabello como cuando recién nos levantamos de la cama en este punto no sé si sea una fotografía de cuando se despertó o así lo tiene de verdad más fotografías de sus compañeros y aquí vemos el cabello de Harry por atrás y por enfrente fíjense que estar viendo esta fotografía me recuerda mucho a la etapa casco que es esta etapa que les digo que tenemos todo prácticamente al mismo nivel del largo del cabello y incluso creo que si muchos de ustedes están en la etapa casco pueden llevar este peinado solamente se echan todos sus cabellos hacia enfrente la parte de enfrente como la de Harry Styles utilizan un poco de volumen incluso hasta una plancha para medio doblar su cabello y tener esos rizos que él tiene creo que se podrían ver muy bien porque pues aunque es un peinado muy pasadito, muy de antes aún en los tiktokers podemos ver un estilo muy parecido a esto entonces creo que aún podrían rescatar un poco si ustedes quieren adaptar su etapa casco y creo que Harry Styles no está en la etapa casco pero sí parece que trae un casco puesto en la cabeza y aquí vemos a Harry con el cabello más corto, ya no tiene tanto volumen pero aún sigue manteniendo como ese estilo de lado, el flequillo de lado y el cabello hacia enfrente todo prácticamente. Ok, en esta fotografía ya vemos un cambio en su estilo ya no lleva el flequillo de frente cubriéndole la frente sino que el flequillo ya está levantado ya lleva un poco de volumen, es como un tipo pompador podríamos decir pero la parte de los lados está despeinado su cabello, se sigue viendo bien también ese estilo y aquí podemos ver algo también en esta fotografía que me daba la curiosidad del estilo que estaba llevando antes Harry el pase enfrente, podemos ver que tiene unas entradas prominentes un poco amplias hasta acá esto no quiere decir que Harry vaya a perder cabello o esté perdiendo el cabello porque tiene muchísimo cabello, esto no quiere decir que tenga unas entradas hasta acá no quiere decir que esté perdiendo el cabello o que haya perdido el cabello en esta zona sino que puede ser que así sea su genética y que su genética, la forma de su cabello sea de esa forma o sea, la línea de su cabello sea así naturalmente y no porque esté perdiendo cabello incluso en esta fotografía casi no se ve ni pareciera que tiene unas entradas algo prominentes aquí se ve algún cabello, sí, normal, no vemos mucho Harry Styles no tiene muchas fotografías de él, tiene más de sus amigos u otras cosas ok, aquí está él haciendo un recorte a no sé quién sea esta persona pero pues más adelante él creo que se cortó el cabello entonces vamos a ver cómo se ve más adelante Harry por lo que puedo ver es un cabello ondulado no es tan lacio, no es tan rizado al parecer pero sí tiene un poco de onduladez en su cabello y se me está dificultando muchísimo poder hacer este video porque Harry no tiene muchas fotografías de él o su cabello en el pasado tiene más de sus amigos, de comida, de otras cosas pero no tantas fotografías de él en sí bueno, aquí tenemos ya una fotografía del disco de One Direction Made in the AM y aquí vemos cómo ya tiene Harry su cabello mucho, mucho, mucho más largo que es el estilo ya llegándole a los hombros vean por ejemplo en esta fotografía cómo el tipo de rostro que es algo que se los dije en uno de los videos pasados de cómo saber si te quedaba el cabello largo a él se le resalta mucho sus facciones, los pómulos eso es lo que hace el cabello largo en su tipo de rostro resalta un poco más las facciones y los pómulos de su cabello al igual que la barbilla y luego aquí tenemos la foto que rompió el internet donde él se hace una trenza y se corta el cabello como anunciando que se había cortado su cabello largo quiero regresarme unas fotografías atrás porque pensé que me iba a encontrar más fotografías de él con este estilo de cabello y quiero dar mi observación y mi reacción respecto a esto tuve que venirme a Google a buscar imágenes del cabello largo de Harry Styles porque pensé que en su Instagram iba a poder encontrar más y aquí estoy viendo una de ellas y como les digo, Harry Styles tiene el cabello ondulado no lo tiene tan rizado, lo podemos ver aquí claramente no es tan lacio tampoco, pero sí es un poco ondulado creo que se parece mucho a mi tipo de cabello, el de él parece lacio, pero al mismo tiempo se le hace cierta onduladez yo cuando me dijo el que ser el cabello y cuando lo tuviera más largo sin duda alguna se me va a hacer este mismo estilo parecido el estilo por lo que puedo ver en esta fotografía de Harry Styles su peinado es muy, más o menos como un tipo ochentero es este tipo de cabello largo además que sus rizos que van como detrás de las orejas y se ve muy bien él con el cabello largo lo único que a mí esto es una observación preferente me gusta más como se ve con el cabello que le llega no tan largo como lo trae en esta fotografía con camisa azul pero en esta otra fotografía podemos ver como él le ha dado un volumen increíble también en la parte de arriba de su cabello normalmente yo creo que lo que hizo fue peinarlo del lado contrario al que se peinaba en otras ocasiones pero creo que se ve muy bien este estilo no se vea un peinado que le cueste mucho trabajo o que tenga mucho esfuerzo que ponerle pero no sabemos porque muchas veces los peinados que parece que no le ponen esfuerzo realmente llevan mucho esfuerzo detrás y pues ya regresando a su Instagram podemos volver a ver las mismas fotografías que estábamos viendo hace rato y como en resumen creo que me gusta el estilo que tenía con su cabello largo pero sí personalmente me gustaba más como se veía cuando le llegaba solamente a los hombros ya un poco más largo como lo tenía casi llegándole al pecho preferencias personales no me agradaba tanto pero se seguía viendo increíble su cabello también y regresamos a esta fotografía donde ya tiene él su cabello pues que se lo cortó nos anuncia a todos que se cortó el cabello y aquí podemos ver un sneak peek ahora sí que una probadita de cómo fue su corte de cabello aquí no lo podemos ver completamente pero sí se ve ahí una probadita y aquí esto creo que fue para uno de sus discos porque creo que es una de las portadas de sus discos y aquí no sé si sea una foto pasada o es una foto de ese momento a lo que me refiero que no sé si este es el nuevo estilo que tuvo en ese momento la verdad yo no soy tan fan de Harry Styles entonces no sé decirles qué corte de cabello se siguió después de eso Harry me estás complicando este video porque no tienes muchas fotografías de ti ok aquí ya puedo ver al fin el estilo el corte de cabello que se hizo Harry después de que nos lo anunció no veía y no sabía cómo era su corte de cabello aquí podemos ver el cabello cómo ya lo lleva corto ya lleva un estilo de cabello corto no es algo tan 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 corto pero sí comparado con lo largo que lo traía antes sí podemos ver que lo traía corto me gusta mucho el estilo que tiene con este cabello corto resalta también mucho más su rostro se ve mucho más limpio su rostro pero con este nuevo corte de cabello de Harry Styles podemos ver cómo no destaca cómo lo hacía con el cabello largo sus pómulos sus pómulos sí se ven destacables pero no destacan tanto cómo lo hacía la iluminación que les daba al reflejo y la obscuridad que le daba a su cabello al contraste de todo y en contorno aquí sus pómulos no destacan destaca más su mandíbula y un poco su mentón aquí vemos cómo tiene su cabello echado hacia atrás de seguro tiene algún producto en el cabello pero lo hace ver muy natural también aquí vemos cómo tiene un poco ya más de cabello ya le creció también y vemos también aquí más más cabello y aquí vemos que prácticamente ha estado con el mismo estilo de cabello por los últimos años no creo ni veo quizás un cambio quizás aquí aquí que es de las últimas fotografías esta la subió el 13 de noviembre aquí sí podemos decir que hay un cambio en su peinado ya no se peina hacia atrás todo completamente sino que lo lleva un poco de lado o casi todo el cabello de lado pero la parte de los lados la lleva hacia atrás peinada y la parte de aquí atrás también la lleva peinada hacia atrás se ve increíble sin duda alguna su cabello de esta forma porque su cabello ondulado hace una forma increíble naturalmente viéndola pareciera que ni siquiera le puso esfuerzo a peinarse pero todos sabemos que lleva varios productos en su cabello aunque parezca que no y pues ya en esta fotografía que es la última que tiene podemos ver que tiene el cabello algo con volumen aquí en el lado bastante volumen en la parte de enfrente y un tanto de cabello y volumen en la parte de atrás también creo que se ve muy bien y creo que también se ha adaptado perfectamente a todas las etapas de su cabello y la verdad muchachones estoy sorprendido porque pensaba que iba a encontrar más fotografías de Harry Styles en su Instagram cuando les digo yo no soy seguidor de él entonces no sé cuántas fotografías tenía ni tampoco me imaginaba que tuviera tan pocas fotografías y como no soy tan seguidor de él y tan fan de él no sé todo su proceso como tuvo de su cabello incluso incluso ni me acordaba que él había tenido el cabello tan largo aquí a la altura del pecho más o menos pero en conclusión ahí les van mis pensamientos finales de Harry Styles no podemos decir cómo tenía o cómo fue su proceso de crecimiento del cabello o por lo menos desde mi punto de vista al no saber mucho respecto a él y como lo que yo recuerdo cuando salió en el programa de X Factor hace muchísimos años atrás creo que fue de ahí donde salió él de ese programa de televisión junto con los One Direction creo que él ya tenía el cabello como lo conocimos al principio su cabello con mucho volumen un estilo como de Justin Bieber de ahí de los 2005 más o menos y como les dije en ese entonces él llevaba un cabello muy y un peinado muy de acuerdo a la época que estamos viendo 2008, 2009, 2010, 2012 todas esas temporadas y todos esos años se llevaba mucho el cabello como hacia enfrente y hacia el lado como Justin Bieber que creo que Justin Bieber también sería un buen ejemplo o un buen reaccionando al cabello de así que quizás se los prepare próximamente pero regresando a Harry Styles después vimos cómo él se hizo un pequeño corte o más allá del corte porque fue el mismo estilo prácticamente llevándolo hacia de lado vimos cómo después Harry Styles se bajó el volumen eso es lo que yo les digo muchas veces podemos seguir manteniendo el mismo largo mismo estilo de cabello pero rebajando un poco de volumen se ve nuestro cabello y nuestro estilo más limpio por eso muchas veces es lo que yo les recomiendo a ustedes que se hagan después vimos que cambió su estilo ya no lo llevaba hacia enfrente sino que ya llevaba un poco de volumen en la parte de arriba aquí algo que también se veía muy bien y cuando vimos eso en las fotografías me pude dar cuenta que Harry Styles tiene unas entradas aquí como les digo no sé si sean entradas ya genéticamente porque así es la forma de su cabello de la línea del cabello o si es porque está perdiendo cabello aparentemente a lo que puedo apreciar no es alguien que esté perdiendo cabello sino que puede ser que así sea la forma natural de su cabello de la línea y por eso es que él utilizaba su cabello todo así enfrente en un inicio de su carrera porque era muy joven y digamos que la gente se iba a preocupar o asustar de que tuviera esas entradas tan grandes siendo tan joven pero creo que hasta ahorita no ha perdido tanto cabello o no ha perdido cabello o puede ser que sea un tratamiento para perder cabello y no perder después de ahí vimos como él tenía ya su cabello medianamente largo llegándole un poco a la altura de los hombros para después llegar creo que lo más largo que lo tuvo fue aquí a la altura del pecho y quiero rescatar y decirles esto a mis muchachones que me dicen tengo entradas porque me han mandado muchos mensajes a mi instagram o incluso aquí en los comentarios de que me dicen oye yo tengo entradas como me puedo dejar crecer el cabello si tengo entradas me puedo dejar crecer el cabello y la respuesta es sí como te das cuenta Harry Styles tiene unas entradas y eso no le impidió para nada dejarse crecer su cabello sino que lo supo aprovechar y supo como desviar también la tensión de sus entradas hacia su cabello su forma en que se peinaba aquí la parte de enfrente que era donde tenía al cabello y aquí tenía las entradas pero la parte de aquí la sabía acomodar de cierta forma dándole un poco de volumen o incluso llevando su cabello peinándolo hacia el lado contrario que normalmente lo peinaba o que normalmente crece el cabello para así poder darle más volumen y visibilidad a esa parte y ya después vimos cómo se cortó su cabello hasta llevar un corte de cabello muy tradicional hasta cierto punto porque si está medianamente largo vemos cómo ya ha tenido el mismo estilo de cabello desde los últimos que serán 2, 3, 4 años la verdad que no recuerdan qué año fue la última fotografía de cuando se cortó el cabello pero sí vimos ya un cambio y cómo el cabello largo en Harry Styles quedó atrás y se ha quedado con cabello corto que también se ve muy bien puntos a rescatar del cabello de Harry Styles 1 nos dimos cuenta cómo el cabello largo en él enfatizaba diferentes facciones de su rostro como fue principalmente los pómulos y el mentón cuando tenía el cabello largo una vez que se cortó su cabello vimos cómo se enfatizaban más las facciones de su rostro en lo que es la mandíbula y un poco en el mentón y los pómulos se fueron ya no tan llamativos por eso en mi video de cómo saber si te queda el cabello largo les hablé mucho de las facciones de los pómulos de la mandíbula del mentón de la frente porque son facciones que importan mucho al momento de dejarnos crecer el cabello para saber qué queremos destacar y qué queremos ocultar en el caso del tipo de rostro de Harry Styles nos dimos cuenta se destacó más los pómulos y el mentón y una vez que tenía el cabello corto la mandíbula y otra cosa que podemos rescatar también de Harry Styles es que no importa si tienes entradas también te puedes dejar crecer tu cabello solamente sabiéndolo acomodar y peinar perfectamente se te va a ver increíble como lo vimos en Harry Styles y pues bueno muchachón eso es todo por el video el día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que te inspires como yo les he dicho siempre los videos de reaccionando a el cabello de algún famoso celebridad o youtuber o influencer es para que ustedes puedan tener y adoptar ciertas ideas desde mi punto de vista de cómo esta persona se dejó crecer el cabello se cuida el cabello se peña el cabello o incluso como lo vimos en este caso de Harry Styles que aunque tuvo y tiene entradas algo prominentes tuvo el cabello largo y cosa que ustedes muchachones que tienen cabello con entrada también pueden tener así que no se desanimen muchachones con entradas pueden aún tener su cabello largo solamente como les digo adopten estos tips de Harry Styles para poder no llamar tanto la atención de nuestras entradas que no hay ningún problema con si se dieron cuenta se veía increíble su cabello pero sí para poder destacar más la atención y centrarla en otras partes de nuestro mismo cabello como llevarlo hacia el lado contrario darle un poco más de volumen en la parte de enfrente también llevar un poco de volumen en la parte de aquí les va a ayudar muchísimo en todo eso o en caso de adopt también pueden hacerlo como él lo hizo ocultándolo todo hacia enfrente para poder tapar sus entradas en un inicio pero ya sabes muchachón que si te gustó este video dale like a este video no olvides también suscribirte a este canal para que te unas a esta familia de muchachones y también no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí en donde estoy en constante contacto contigo y sigo utilizando el hashtag reto muchachón en Instagram y en todas tus fotografías para que yo pueda la próxima vez grabar un reaccionando al reto muchachón y tú puedas salir en ese video recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck y nos vemos